¿Qué tal? Soy Miki Esparbe. Y yo soy Julián López. Y bueno, estamos aquí en el set de Periodo del Norte. Fijaos que cocina muy alemana, ¿vale? Bueno, esto antes tenemos que decir que no había nada. O sea, esta cocina la se levantaba aquí y de pronto esto debía ser... Pues, por aquí pasan tractores. Esto antes era un campo. Esto era un campo, todo aquí. Hola, pues nada, bienvenidos. Vuestra habitación es la de fondo y enfrente está la de mi hermana. Se han cortado, pero bueno, vamos para afuera y volvemos a entrar. Os vuelvo a enseñar, vais a flipar. Wesley nos estamos poniendo finos porque cuando hacemos una secuencia de desayuno, no paramos. Sobre todo él. Pero es verdad que nos ponemos bastante finos. Está muy bueno esto. A ti además hay una escena que te mola mucho el Wesley. ¿A que sí? Digamos que Braulio come de más. Ah, pues Rafa, ya lo veis. Come de más. Que tíos como tú, son los que nos han jodido la vida, hombre. Bantejas, que también en Alemania son muy de bandejas. Esto lo ves por la calle. La gente va así por la calle en Alemania. Yo ahora mismo soy un alemán de libro. Por ejemplo. Este es alemán. Cada vez más alemán, tío. Esto ya. Esto es un alemán. Esto es un berlín. Esto es un... Exacto. Exacto. Si el otro día se dejó el gas abierto y por poco seguimos todos volando. El pobre ya... Espera, es que tengo el pollo en el horno. El... Joder, la puta alarma de los cocones. Esta neurona la tenía yo pinchada. Hostia, qué fea. Diki, te quería preguntar una cosa. Dime, dime. Permíteme que te pregunto. ¿Cómo te has encontrado en tu debut con Nacho Garzaverilla en la gapa Salla? Con Nacho muy bien. Lástima el reparto Julián y tal. Pero he estado... No sé, estoy muy a gusto. Bueno, estoy pasando teta. La verdad. No, te lo preguntaba porque se comenta justo. Que no. Ya. Bueno, me ha llegado que... Que Nacho. Que se ve que dice que es la última contigo, tronco. Que... Que no. Que no. Pero que tú relaja. Dice que está muy bien. Que no, que no, que no. Que no, que no. Papel de duro y tal. Sí. Precisamente por eso. Porque vas como reclamando. A ver, aflojemos. Papel de duro se van a dar a Coronado. Pero no a ti, ¿me entiendes? Pero que... Que no, que no, que no. Tronco. Que ya que está. Pero que ya está muy contento. Nacho. Bueno, pues ya. Si eso... Gracias, chicos. Hasta la próxima.